Música Bueno, Andrés fuiste elegido como la figura del partido por MVP hoy día ¿Cómo valoras este triunfo conseguido en el primer partido de esta llave? Lo valoro positivo, a pesar de que estamos con muy poca gente que está asistiendo a los partidos pero en general cuando llegan todos y nos colocamos las pilas, somos un equipo difícil de hacer ¿Crees que con este triunfo se pueden poner chapa de candidato? Creo que es algo positivo darse la chapa de candidato porque primero hay que jugar los partidos y todo hay que jugarlo para poder estar dentro de los cuatro primeros ¿Algún mensaje para tus compañeros? El mensaje es responsabilidad ante todo, perseverancia y obviamente si nos creemos el cuento dentro de la cancha podemos lograr las grandes cosas que es lo que se vio reflejado el día de hoy ¿Qué te parece el nivel de la liga? A mí el nivel de la liga me gusta, ya sea en tanto adulto que también juego por ABC y en mayores 30 me gusta por el hecho de que es una liga que ha ido de menos a más y está dentro de la liga de Santiago como una de las mejores ¡Suscríbete al canal!